saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor ribadeneira en este pequeño vídeo tutorial vamos a conversar a compartir cómo transformar cómo convertir un archivo de extensión puntos dap que son los que me proporciona o me da un deber a a vi a vi audio vídeo integrado para que pueda ser visto desde cualquier tipo de reproductor de vídeo el objetivo es primero descargarme el archivo un archivo reproductor de vídeo que me permita visualizar los archivos puntos dap y que también me permita convertir en este caso en esta oportunidad yo estoy en google pongo bajar reproductor de archivos dap y les recomiendo la opción de visio text donde hay unos muy buenos programas en este caso el reproductor se llama player este me va a permitir ver los archivos punto dap y también me va a permitir es transformarlo a avi para que sea multiplataforma lo descargó el archivo lo instaló y voy a tener este icono este icono entonces la parte de la práctica yo voy a buscar no verdad voy a equipos en este caso yo sé que los vídeos se graban en la carpeta pss en record y voy a escoger un vídeo ya descargado yo lo voy es abrir recordemos que tenemos puntos dap entonces necesito el player para poderlo ejecutar pero si voy a otra computadora necesito estar instalando cada rato cada momento entonces lo voy a hacer multiplataforma para que sea avi ejecutó el programa está corriendo con la extensión dap pero mi objetivo es que se transforme a avi sobre la ventana hago clic con el segundo botón no verdad y busco la opción que me dice convertir a avi lo ejecutó me dice dónde va a ser grabado y va a pasar de edad va a pasar a avi y le pongo convertir como yo verifico va a cerrar y veo que ya me ha creado un nuevo archivo verdad un nuevo archivo que es un clip de vídeo con extensión avi quiere decir que yo lo puedo visualizar desde desde cualquier tipo de reproductor en cualquier computadora bueno espero que le haya gustado suscríbase en el canal que constantemente estamos dando unos excelentes vídeos gracias por la atención prestada